Dilingi, tzitziki, será muy cierto que tú eres naturalidad No escucha pure, veches mal, escuches no fue tanto Dilingi, tzitziki, y caránea Dilingi, tzitziki, será muy cierto que tú eres naturalidad No escucha pure, veches mal, escuches no fue tanto Dilingi, tzitziki, y caránea 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 No escucha pure, veches mal, escuches no fue tanto Dilingi, tzitziki, y caránea 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 Chichichiqui será muy cierto que tú eres naturalidad No escucha pure peces male, luchas no fue tanto, tilingitzi, tzikin y garaña Tzipi, tzipi, male, jani, zapichun, erotania No escucha pure peces Luchas y拍as Flight Back trying 整 T KP de la noche de muertos la noche de ánimas así que por aquí ya se encuentran preparando cada grupo cada grupo se encuentra preparando su tumba cada una de las tumbas de las tumbas realizadas estarán realizando lo más apegado a las costumbres de aquí de San Francisco Bricho porque la finalidad es esta recuperar y promover nuestras costumbres nuestras tradiciones a todo el público a todas las personas que quieran acercarse a presenciar este bonito evento cultural ya por aquí los diferentes grupos se encuentran realizando la tumba que representa a cada uno de los mirados que representan la tradición la cultura de su comunidad San Francisco Bricho invitados también invitados de honor que es nuestra compañía en la mesa del vecino también encontraremos con toquitos a toquitos de diferentes tipos de toquitos atones de blanco pero tenemos de todo un poco así que con la finalidad también de promover nuestra gastronomía la gastronomía de nuestra población de la de de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de incorporar el catecismo a una tradición tan arraigada entre los indígenas como la veneración de los muertos. La cruz va en su parte superior del altar, a un lado de la imagen del difunto, y puede ser de sal o de ceniza. El formado es un elemento perispánico que limpe y perichita las energías de un lugar que las se moviliza. El incenso se sacrifica en la vida. Podemos pasar a la cuarta tumba. Fue creada por el grupo de cuarto grado, encargada de la profesora Almadelia. El arco se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. Se adorna con limonarias y flor de cinclazocho. Velas y veladoras. Todos estos elementos se consideran como una luz que guía a este mundo. son por tradición de color morado y blanco, ya que significa huevo y pureza. Respectivamente, los hilos pueden ser colocados según los puntos carrinales y las veladoras se extienden a modo de sendero para llegar al altar. El agua. El agua tiene gran importancia, ya que entre otros indicados refleja la pureza del alma, el cielo, continuo de la regeneración de la vida y de las siembras. Además, el vaso de agua sirve para que el espíritu intigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. También se puede colocar junto a ella un jamón o una toalla y un espejo para el aseo de los muertos. Podemos pasar a la última. Una. Fue elaborada por el grupo de sexto grado, encargado del profesor Juan Carlos Bautista. Las flores. Son el ornato usual en los altares y en el sepulcro. La flor de sentazuche es la flor que por su aroma sirve con guía a los espíritus a este mundo. La comida es el alimento intencional o el guía de ladrados del fallecido se pone para que el alma visitara los disfrutos. El pan es una representación de la eucaristía y fue agregado por los evangelizadores españoles. Puede ser en forma de muertito, de modo redondo, adornado con formas de huesos o una cruz. Y las bebidas, las bebidas que se presentan son las que el difunto disfrutaba en vida. Con esta tumba finalizamos la exposición, tomando en cuenta que se realizó, tomando en cuenta los elementos que se manejan aquí en la comunidad de Santa Cruz. Para seguir con nuestro programa. México, el Día de Muertos tiene sus orígenes en la etapa perihispánica. Etnias como los mexicas, mayas, urepechas, nahuas y totonacas, los celebraban el noveno mes del calendario solar México. Los pueblos indígenas creían la existencia de un inframundo, un lugar al que llegaban después de la muerte y que se encontraba en el mitla, el reino de los muertos. El día de hoy, la Noche de Muertos es una celebración que tiene un profundo significado cultural para todos los mexicanos. Para nosotros, la muerte no es un final de la vida, sino una transición hacia una nueva etapa. Es por eso que se celebra con fiesta, alegría y una forma de honrar la memoria de los seres queridos que ya no están con nosotros. Para seguir con nuestro programa, haremos mención de las personalidades que integran la Mesa del Presidio. Ciudadano Profesor Gerardo Silvestre Vallejo, Supervisor de esta Zona Escolar 512, Merongarí, Cono Michoacán. De igual manera, contamos con la presencia de la ciudadana profesora Josefina Solorio Agustín, Asesora Técnica de la Zona Escolar de la Lengua Materna. También pido un caloroso aplauso para la ciudadana Geraldine Rodríguez, jefa de tenencia de esta comunidad. Contamos también con la presencia de la ciudadana Marisela Bainón, suplente de la jefa de tenencia. Pedimos también un fuerte aplauso para el ciudadano Martín de Jesús Martínez, comisionariado equidad de esta localidad. Contamos también con la presencia de la ciudadana María Luisa Evaristo Siramba y Congreso del Fuego Nuevo Cuirepechá. De igual manera, también contamos con el ciudadano profesor, director del Centro Educativo Nueva Creación de esta comunidad, el profesor Jairo Salvador Santiago, director de nuestra institución. Las tumbas se adornan para recibir a las ánimas de los difuntos, quienes regresan a la tierra para vivir con sus seres queridos. A continuación, cedemos el micrófono al director de la Escuela Nueva Creación, quien hará el ofrecimiento del programa. Buenas tardes, noches, personalidades que nos acompañan en la mesa del presidium, docentes, alumnos, padres de familia y público en general. Con el motivo de conservar nuestra cultura, nuestras tradiciones, usos y costumbres, pero principalmente la esencia de la noche de ánimas, los docentes, alumnos y padres de familia de la Escuela Primaria Bilingüe de Nueva Creación, ofrecen a cada uno de ustedes y les da la más cordial bienvenida a este bonito evento cultural de noche de ánimas, esperando que pasen un momento agradable en compañía de todos sus seres queridos. Sean bienvenidos y pásensela muy, muy bonito. Brindamos un caloroso aplauso al ciudadano director de la Escuela Nueva Creación. La danza toma el nombre del guangoche que se porta de forma terciada sobre el dorso. Este sirve precisamente para la recolección de mazorca, especialmente de las tiras de palma, ya que Jaracuaro es una comunidad donde se elabora el sombrero y se distribuye a todo México y el extranjero. Esta danza se realiza el Día de San Isidro Labrador y el Día de Todos los Santos, primero y dos de noviembre en el Atrio de la Iglesia. Como siguiente número, una bonita danza del cuarto grado titulada Los Enguangochados. ¡Gracias! Fuerte el aplauso para este grupo de primer grado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 este bonito festival.